Te voy a enseñar cómo preparar tu gorra de New Era de la manera correcta. Primer paso, la mayoría y yo ya le quitamos las pegatinas de la talla y el precio. Sé que hace unos años estaba de moda dejárselas, pero ya no. Paso número 2. Si no tienes una plancha de vapor, te vale una plancha normal. Aún más fácil una olla con agua hirviendo. Acercas la visera de tu gorra a una distancia de un palmo. Esto es imprescindible por los dos lados porque el vapor hace que luego sea más fácil curvar la visera. Ahora hay dos opciones. Curvarla poco a poco con cuidado manualmente. Poco a poco la empezarás a coger así y ya tendrás una curva perfecta. Pero la manera que utilizo yo es utilizar una goma de pelo. Venden cosas específicas, pero con una o dos gomas de pelo. Dejas la gorra con la goma durante unas horas y vas a acabar con la curva perfecta. Ya lo tenemos y quiero que me dejéis más recomendaciones en los comentarios.